¿Cómo somos los usuarios 2.0? ¿Cómo somos tú y yo cuando estamos en las redes y cuando utilizamos los medios sociales? Ya sabemos que los medios sociales ayudan al emprendimiento social de diversas maneras. Pueden ampliar el mercado de clientes, puede ser un excelente canal de atención al cliente, puede permitir un feedback y una interacción rápida con clientes o potenciales clientes. Pueden ayudar a mejorar la imagen de marca, sobre todo lo fundamental es que no son caras. ¿Pero cómo conseguimos eso? ¿Cómo es ese usuario 2.0? ¿Cómo es la gente o cómo somos todos cuando estamos en online? El usuario 2.0. Primero se caracteriza porque somos consumidores de información. La información además que viene de muchas fuentes y sobre todo tenemos la experiencia de ir cambiando de página en página y brevemente tener varias pestañas abiertas, probablemente de varios periódicos, de varios medios. Además de forma continuada. Es algo que vamos buscando siempre. Si veis en Facebook, muchas veces a los clics que le damos es a la información que nos mandan y que nos comparten. Y nos gusta sobre todo estar actualizado. Utilizamos los medios sociales para estar al tanto, muchas veces antes de que lleguen, por ejemplo, a otros medios como la televisión. La segunda característica de todos cuando estamos utilizando medios sociales es la interacción. Nos gusta acceder a la información rápido, nos gusta crear contenido, nos gusta compartirlo, nos gusta generar relaciones y compromisos sociales con la gente, con nuestros amigos, a nivel profesional e incluso a veces con desconocidos. Y estoy seguro que tú ahora mismo estás pensando en veces que te comportas así. Y una cosa que no tenemos que olvidar es que todos, como usuarios 2.0, somos muy exigentes. Probablemente somos más exigentes que nuestra vida física. Normalmente estamos solicitando productos más personalizados y servicios mucho más eficientes. Recordar la regla de los menos de 10 segundos, que dicen cuando entras, por ejemplo, a una web, que normalmente no estás más de 10 segundos, y que tienes 10 segundos para captar la atención. Queremos que las cosas vayan rápido, queremos que se caigan rápido, queremos que nos llegue la información que queremos y no otra. Somos mucho más exigentes como usuarios 2.0. Hay varios tipos de clasificarnos. Por la actividad se pueden clasificar los usuarios 2.0 en creadores, aquellos que generamos parte del contenido digital, como yo hice, por ejemplo, en Guardian, como los que tenemos blog, etc. Están los críticos, que son aquellos que dan feedback, que comentan. Están los sociables, que utilicen las redes sociales y los medios sociales para socializar y para hablar con unos, para estar al día, y estoy seguro que todos lo hacemos de alguna manera para que nuestros amigos conozcan la foto, que sepan dónde estamos, para hablar con nuestras familias si están lejos. Están los coleccionistas también, los que recopilan la mejor información y la organizan. Y para eso se crearon los tags, las etiquetas, los marcadores y otras herramientas. Están los espectadores, son aquellos que simplemente consumen el contenido, están allí, pero no hacen mucho más. Y luego están los inactivos, los que no realizan ninguna actividad. Esto tengo que decir que todavía quedan, pero yo creo que están tendiendo a se parecer. Es cierto que en algún momento todos podemos ser, dependiendo del contexto, o podemos ejercer un rol u otro. No es algo que siempre seamos y siempre actuemos igual. Después, por la frecuencia de la actividad, me gusta distinguir cuatro tipos de usuarios. Están los boyers, los que se conectan de forma frecuente, los que observan la actividad de los demás, los que participan poco, pero siempre están viendo. Están ahí, pero participan poco. Les gusta ver. Están los pasivos, los que se conectan con poca frecuencia, tienen poca participación. Están los ocasionales, que se conectan con poca frecuencia, pero cuando lo hacen tienen un alto nivel de actividad. Después están los adictos. Yo soy un adicto. Aquellos que nos conectamos siempre, a todas horas, que no podemos estar un minuto sin conectarnos. Yo cada vez que dejo de grabar aquí, miro mi móvil y a ver cómo va la cosa. Un alto nivel de actividad. Después, una cosa que es muy importante que sepamos todos, y un hecho que queremos saber, es que el usuario 2.0 se ha creado como un nuevo tipo de consumidor, que se llama prosumidores. Y un prosumidor es, o nace entre la unión de los que producen y de los que consumen. Es un poco las dos cosas a la vez. Y es un nuevo perfil que es bueno conocer y dominar y al que hay que dirigirse. Es muy importante, en este mundo que hemos hablado de la sociedad network, de la sociedad conectada, que identifiquemos a la persona puente. ¿Cuál es la persona puente que nos puede llevar a nuestra tribu? ¿Cuál es la persona puente que nos puede abrir la puerta? Es fundamental que busquemos quién es esa persona, quién es el que nos tiene la llave para abrirnos un mundo online. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues buscando, simplemente. Hablando con ellos, escribiéndoles, compartiéndoles, pensando qué es lo que les interesa, qué es lo que comparto con ellos, qué ideas y valores tiene que yo también tengo. Sigue selectivamente. Mi consejo es que no sigas a todo el mundo, sino que busques la gente que te pueda aportar algo, que sepa muy bien el para qué. Estás siguiendo a alguien. Y ten muy en cuenta tu reputación y tu identidad online. Trabájala. Está luego la teoría de la larga cola, que es algo también que es muy importante saber como emprendedores. Hoy en día no es fundamental que nos dirigamos a un público masivo. Para un emprendedor social se nos abre un mundo tremendo, porque gracias a la teoría de la larga cola, lo que nos dice es que nos podemos centrar en pocos clientes o en demandas más selectivas y particulares. Podemos ir a un nicho que normalmente ha estado aislado. Muchos emprendedores sociales funcionamos con la larga cola. Ahora bien, como bien dice, no es oro todo lo que reluce, y eso lo sabemos todos. Hay y vamos todos a encontrarnos, y mientras más actividad tengamos en los medios sociales, vamos a dinamizar... dinamitadores, perdón. Hay un gusto distinguir entre cuatro tipos. Tenemos los trolls, que participan para crear tensión y controversia, solo están para eso. Los flamers, que realizan comentarios negativos por sistema, sin un ojito concreto, y si vais a cualquier periódico lo veréis en los comentarios. Si vais a YouTube y veis a alguien famoso, veréis también que sistemáticamente tiene flamers ahí. Luego tiene los seguidores fantasmas, que son seguidores inducidos que no tienen interés alguno por la marca, y están ahí, no se sabe muy bien por qué. Luego están los falsos, los fakes, las páginas oficiales falsificadas para hacer visible la falta de seguridad informática. Es importante distinguir el trigo de la paja y es importante saber distinguir si un usuario entra dentro de esas categorías. Hay unas estrategias a seguir para lidiar con cada una de esas categorías. Según la pide, bueno, pues podéis buscar en Google y siempre aparece, ¿no? Y podéis conseguir algunos consejos sobre cómo actuar. ¿Qué es lo que hace la gente o qué es lo que más se mide para cuantificar el impacto de las redes? La mayoría de la gente, lo que mide es el 72% de las personas o de la gente en internet, lo que mide son los visitantes y las fuentes de tráfico. Luego hay un 63% que lo que miden es la dimensión del network, el número de seguidores y de fans. El 56% lo que mide es la cantidad de comentarios y el 50% la calidad de los comentarios. Yo creo que medir todo esto es importante y saberlo, porque te da la información, pero que es muy importante también medir por qué un cliente hace clic o por qué un cliente se relaciona contigo, con tu marca, con tu idea, con tu emprendimiento social. Hay varias herramientas para eso que las pondremos en los recursos y vamos, simplemente buscando en Google también nos saldrán muchas. Y otro dato que a mí me parece muy importante es que el 80% de los consumidores online que normalmente hablan de la marca que les gusta, muestra un 80% más de probabilidad de compartir información de esa marca. ¿Eso qué significa? Tienes que conseguir una manera de que la gente hable, hable de ti, de tu idea, de tu emprendimiento. Además, el 50% de esas personas que hablan de la marca es más probable que persuadan a sus amigos, por ejemplo, a que compren tu servicio o que se unen a tu idea, se unen a tu causa. Tienes que conseguir que la gente hable de tu marca, obviamente que hablen bien. Hoy no tenemos tiempo para ver cómo sería una estrategia de medios sociales, tampoco ese es el objeto del curso. Yo os he dejado de todas formas esta imagen para que la veáis, para que la podáis entender. Perdonadme que está en inglés, pero es la que más me gusta a mí. Creo que más o menos muchas de las cosas que digo están aquí recogidas y si queréis hacer un plan, podéis seguir el círculo y os ayudará a seguir adelante. Pero siempre repito, si vais a Google y preguntáis, encontraréis toda la información que queráis. Muchas gracias.